Los primeros dos pasos están dados y vale muchísimo, entiendo, Manu Urcera. Felicitaciones por esta poli y por el buen trabajo de viernes. Muchas gracias. Mandarle primero que nada un saludo grande a Caíto. Estamos siempre en contacto y en todas las notas le mando. Y hasta que lo vea personalmente va a seguir siendo así. Debe estar extrañando un montón las carreras, los autódromos. Feliz por el resultado. Obviamente un viernes soñado, ganando entrenamientos y ganando la segunda clasificación y puesto cuatro en la primera. Ahora queda trabajar bien en estas horas que tenemos de acá a la serie de mañana. Y bueno, y ver qué pasa mañana en carrera. Pero el ritmo del auto realmente me sorprende y funciona todo muy bien. Así que estoy tranquilo con eso. Obviamente que la Pol debe ser una gran satisfacción. Pero qué valor le das a este resultado de viernes, teniendo en cuenta que sos el único piloto de todos los que están en los boxes que peleás de lleno los dos campeonatos y se viene un fin de semana muy exigente. Fin de semana súper exigente para mí. Totalmente atípico también porque nunca me pasó de correr en las dos categorías en un mismo fin de semana y encima estar definiendo los dos campeonatos. Estoy con chances claras en los dos. Creo que ya lo del turismo nacional, la parte de la clasificación ya pasó y fue con éxito. Queda el turismo carretera mañana, la clasificación que es muy importante y en este circuito el TC es difícil y es difícil cerrar una vuelta. Así que voy a poner todas mis energías en eso y obviamente en tratar de hacer una serie y una final de la carrera mañana, bueno. Después de aquello de La Plata donde te habías sido tan preocupado, ¿qué encontrás en el inicio de este fin de semana como lo mejor del auto, Manu? No, todo funciona muy bien. Para el reglamento que tenemos el motor funciona muy bien, pero obviamente contra las otras marcas perdemos en la recta y doblando somos muy buenos. Creo que la diferencia del auto la hace doblando. Mérito de todo el grupo de ingenieros y mecánicos del equipo. La verdad que no tengo mayores quejas o no tengo mucho para solucionar en el chasis. Funciona muy bien y es probable que eso en función de la carrera, con las vueltas, nos dé un buen ritmo. Que sea con éxito el fin de. Gracias, Manu. Muchas gracias.